Hoy le pido al cielo una tregua, siento acariciar la dama negra Reclama mi alma a la muy perra, la venderé caro, pome a prueba Todo lo que soy, todo te lo doy, me desnudo hoy a cumplir el fin ¿Qué tienes pensado para este pesado? Me quedo dormido y sin pensarlo Mira el sol saliendo, dando luz al pueblo Y ese cielo abierto, soy un ave vuelo Hoy estoy aquí, me fui sin remedio Para regresar, y santo remedio Veinte años de circo, era el más payaso Danse de reír y llorar a tus ojos No tengo remedio, sigo dando el callo Hoy ya no me callo, y si vienes a verlo Llévate un sabor amargo, dulce venganza y dejarlo claro Hoy le pido al cielo una tregua, siento acariciar la dama negra Llévate un sabor amargo, dulce venganza y dejarlo claro Llévate un sabor amargo, dulce venganza y dejarlo claro